La verdad que estamos muy contentos, esto viene del año pasado que vinieron a hacernos el pedido de las estaciones ambientales y bueno, hoy se pudo concretar. En realidad hace dos meses que llegaron, pero bueno, no encontrábamos la fecha como para poder iniciar con esto y bueno, ahora llegaron, hicimos la presentación con las demás escuelas y jardines. Y muy contentos, muy contentos de que esto se pueda lograr. Y aparte nace desde la escuela y desde los chicos, que eso es lo más importante, no es que alguien viene a imponerle lo que tienen que hacer, sino que son ellos quienes inician esto. Entonces es todo mucho más simple. Bueno, para el municipio en realidad esto no ha sido un gasto, es una verdadera inversión. Sin duda, sí, sin duda, sin duda. Lo importante es esto de la continuidad, porque las distintas generaciones a partir del trabajo educativo y en común con el municipio le dan garantía de continuidad. Exactamente. Y hablando de continuidad, como decían los docentes, de hecho esto arranca con un grupo de chicos que hoy ya están afuera de la escuela, ya están en otro nivel, están estudiando en la universidad y como vemos esto sigue igualmente. Así que, bueno, y la idea es seguirlo todos juntos, tanto ellos como nosotros con el municipio. Y aparte, lo que hablábamos con Pino, la idea es seguirlo en el distrito, no solamente acá en Torquins. Bueno, y también hay que hablar del compromiso de los docentes, ¿no? Exacto. Docentes, auxiliares. Sí, sí, es impresionante el compromiso. De hecho, una de las docentes también ya está jubilada y acaba de decir que va a seguir con el proyecto. Así que, muy contentos. Bueno, Sergio, da gusto ver cuando la gente se compromete, como en este caso. Obviamente, porque te exige mucho más esto. Como lo dije hoy, cuando tuve que dirigir las palabras, el primer año me aboqué a lo que era, para mí, prioritario, que eran las tierras para Torquins. Esto es también muy prioritario. Y ahora empezamos la gestión para conseguir el dinero que necesitamos para la erradicación de los basureros. Este sábado nos juntamos con el Vasco Irigoy en Sierra. Y quiero tener una audiencia con el Rabino Bergman porque realmente necesitamos los fondos. Acá hubo un convenio firmado en el 2013, del cual el Estado Nacional se comprometía a desembolsillar 7 millones y pico de pesos. Solamente 2.300.000 vinieron de ese desembolso. Creo que ya ese convenio quedaría muerto porque no hay forma de reflotarlo. Así que queremos firmar un nuevo convenio y gestionar los fondos porque realmente lo necesitamos. Y esto, la verdad que a nosotros, a mí particularmente, que yo en campaña dije que quería erradicar los basureros, este tipo de ayuda de jóvenes que se comprometen, de escuelas que están trabajando, te da una inyección de ganas de seguir haciendo las cosas porque veo que hay gente que, sin estar en una función pública como la que estamos nosotros y que nos obligan la función pública a hacerlo, pero más allá de eso, hay gente que quiere un cambio para el distrito, que quiere vivir mejor y piensa en un futuro mejor. Y eso realmente te compromete a ir a pelear codo a codo con los ministros para generar los recursos. Porque esto no es barato y son cosas que, como yo dije, no se ven a simple vista. Que la vamos a ver con la calidad de vida que vamos a tener al futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las distintas generaciones van a vivir mucho mejor, obviamente. Pero bueno, para eso hay que comprometerse y para eso hay que ir a gestionar fondos. Con un presupuesto municipal como el que tenemos no lo podemos hacer, pero sí tenemos la capacidad para ir a gestionar los fondos para allá. Bueno, yo recuerdo que allá por el 84 cuando arrancaba esta etapa de la vida democrática, en varias de las discusiones y de los debates el tema basurero estaba en la agenda. Estamos en el 2017. Lo dije hoy, pasó mucha agua por abajo del puente y seguimos estando igual o peor que antes. Tal vez peor por la gran cantidad de habitantes que tenemos, porque hay que desconocer que la gestión anterior también hizo cosas positivas para erradicar el basurero. Yo eso no lo desconozco, pero te quiero decir que estamos peor porque cada vez el volumen de basura, hoy hay cada vez más cosas para reciclar, todo viene en plástico, todo viene en aluminio, y cada vez es más lo que contaminamos. Entonces ha cambiado mucho la forma de presentar los alimentos, de cómo se envasan, y eso arroja basura. Antes era mucho más vidrio, no era tanto plástico, hoy ya se cambió totalmente la forma de vida del mundo, y eso no ha hecho. Entre que somos más habitantes y que hay cada vez más basura para desechar, tenemos que ponernos a organizar porque nos va a tapar la basura. No solo acá, en todo el distrito y en el mundo nos va a tapar la basura si no hacemos la cosa bien. Por eso es buenísimo esta iniciativa porque estamos concientizando a los jóvenes, a los niños, a los jardines, ya de chiquitos, ya sabés que se empieza a trabajar en algo, empezar a reciclar, a cuidar el medio ambiente. Que eso antes no pasaba, antes no teníamos ni idea nosotros cuando íbamos a un jardín de infantes de la basura, de nada, no pensábamos en esa cosa. Fíjate hoy cómo ha cambiado el mundo, que chiquitos de 3, 4 años están pensando en cómo ayudar al medio ambiente para que ellos puedan vivir mejor, ¿no es cierto? Así que eso es importante para mí. Los propios chicos hacen docencia en ese sentido. Totalmente, totalmente nos enseñan a nosotros. A ver, yo tengo mi señora y por ahí une la inercia, vas en el auto y tenés el auto limpio, ¿qué haces? ¿Abre la ventanilla o va a tener el papel? Bueno, el reto que me pega mi señora es terrible y por ahora ya me he acostumbrado, ya sé que no puedo abrir la ventanilla, termino, abro un papel, ponen la mano y se lo doy, si vamos en el auto. Por eso, los niños, los jóvenes nos enseñan mucho más a nosotros que venimos de algo ya que no nos enseñaron desde chicos y que estábamos acostumbrados que el medio ambiente era algo como que para nosotros iba a estar todo bien, que nunca iba a pasar y nunca va a llegar esto. Y llegó y nos está sobrepasando la basura, tenemos que hacer algo porque nosotros ya estamos hechos. Yo ya tengo una vida hecha, pero mis nietos, ya te vuelvo a repetir, mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones tienen que vivir mejor y es responsabilidad. Hoy me toca a mí que estoy como funcionario y aún así, no estando como funcionario, tengo una responsabilidad moral porque quiero dejarle a todos, a aquel joven, a aquellas familias que viven, un mundo mejor. Esté como funcionario o esté donde me toque estar, pero creo que ahí tenemos que apuntar a que todos puedan vivir un mundo mejor porque si no el mundo se termina. Lo vamos a terminar los mismos humanos.